Con las Xotas, sus impresiones de este dueño y del recibimiento de la López Mateos. La verdad que estamos muy contentas, yo creo que como siempre es un gran recibimiento de toda esta hermosa impresión, de que es la arena López Mateos, siempre las Xotas son bien recibidas, la verdad que es mucho que me gusta por todo su apoyo, en vez de a mis muchachitos los queremos demasiado, como es costumbre, pues es una victoria más para las Xotas. Y los rivales del día de hoy, ¿qué opinión les merecen? Pues, ¿qué te puedo decir? Vienes desde una descendencia de una dinastía como lo fue el señor Doctor Carote, y pues están preparados, no les cuento la palabra, son unos luchadores universales, yo creo que esta noche lo demostraron, pero bueno, la experiencia también se llevó a la juventud de 10 Ventura, mostramos el colmillo, las gandas que salían adelante, y pues contentos, contentos, porque nos llevó la victoria esta noche ante unos descendientes de un agrón, este, así que menos que a mí, con la Xotomanía, con la López Mateos, ¿qué sigue para ustedes? Vienen muchas cosas, muchas sorpresas para las Xotas, como lo acabo también de mencionar hace rato, creo que también tenemos una sorpresa el próximo 30 de enero, porque no ven las Xotas, en AAA, haremos, este, equipo con Mamba, yo creo que es algo que veníamos, este, echándole muchas ganas, no nos hemos dejado absolutamente de nada, creo que poco a poco vamos haciendo muy bien las cosas, y la prueba es el 30 de enero, en Mérida de Catana, la Xotas. Estarle, perdón, tantito, darle gracias a toda la gente que cumplió la Xotomanía, fue todo un éxito, esperamos seguir así, haciendo año por año, primeramente Dios, y agradecerle a toda la gente que ha tenido sus compañías, que ha cumplido la función, y creo que fue la función muy buena, toda la gente que nos contó mucho en la época, que era lo que no contigo, y bueno, bueno, no tengo siempre en la época. ¿Con esta situación de Mamba, si bien el campo de Mamba, ¿les ilusionaría estar en un evento así? Pues, imagínate, o sea, sería, sería un sueño también hecho realidad, no, no digo que si vayamos, no digo que el sueño, el que no vayamos a la televisión de Mérida, ese es un sueño también para nosotros, digo, porque no, todos anhelan estar en ambas empresas grandes de aquí, en México de la República, pero, ¿por qué no? Sería, como dice Jessy, un escalón más, y una parte más fundamental en el currículo de la carrera de Amba. Pues sí, la verdad que muy contentos, yo creo que todos nuestros muchachitos son quienes nos posicionan en cada sitio, como siempre les he dicho, por ustedes, mi muchachito, estamos creciendo, por ustedes somos quien somos, y gracias por todo el apoyo, y esperamos seguir echándole muchas ganas, para seguir echándole ganas arriba del cuadrilátero. ¡Suscríbete al canal!